Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. La verdad es que hacía bastante tiempo que no hacía un vídeo histórico sobre fotografías o documentación, etc. Y creo que os traigo algo bastante interesante que son fotografías aéreas del día D. He seleccionado unas 12 o así y vamos a comentar un poquito cada una, ¿vale? Para que ponerle pues un poquito de contexto. Así que si te mola todo esto, pues te suscribes o lo que te salga a ti del pepino. Bienvenidos al canal de Hacho y vamos a ver este vídeo. Comenzamos con la primera fotografía. Bueno, y en esta primera fotografía que os presento podéis ver perfectamente pues una cantidad ingente de flota. Esto sería una concentración de navíos cerca de la isla de White que se están preparando para marchar mediante el canal de la mancha hacia el sector de Normandía para iniciar la invasión. Pretendieron hacer, bueno, estos pequeños acercamientos. La flota iba reunida en pequeños grupos. Y esta fotografía desde lo que parece ser por ese ala, pues un Spitfire de la RAF, pues muestra bastante bien la cantidad de barcos que estuvieron involucrados. Se llega a decir que cerca de 78.000 barcos de distintos calibres estuvieron involucrados en toda la operación Overlord en distintos tramos y días. Pero creo que muestra bastante bien la cantidad y la magnitud de personas y de navíos y de, bueno, pues naves involucradas en todo esto. Y si os dais cuenta la fotografía, pese a que os la voy a ir acercando y está un poquito pixelada, podréis ver que en el fondo, en el horizonte, todavía se siguen divisando sombras. Y yo creo que es espectacular esta foto porque muestra muy bien, pues como digo, la cantidad de gente, la cantidad, bueno, la planificación, la infraestructura que se utilizó para esta operación, para el desembarco en Normandía. Bueno, vamos con la segunda fotografía aérea. En este caso, bueno, pues os voy a dejar aquí que la veáis. Se trata de otra fotografía aérea tomada, evidentemente, desde un avión donde podemos ver un ala. Pero sin embargo, si nos damos cuenta, podemos ver que hay unas líneas gruesas atravesando la fotografía. Estas líneas son básicamente una edición. Esto sería porque esta fotografía sería recortada para, bueno, pues para recoger esa zona que hay entre los dos tramos dibujados. Y esta fotografía pertenecería a la playa. Sería entre Gold y Juno. Sería King Red y King Green. Y aunque no lo podemos ver muy bien por esas dos líneas, veríamos que hay, pues como una población arriba, que se trataría, pues, de Versurmer y Montfleurie, que sería la batería, Montfleurie sería la batería que vemos un poquito por debajo de la línea superior. Como vemos, las tropas ya están llegando. Los LCVPs y los CLPs ya están llegando. Van a desembarcar. Hay columnas de humo que cubren la avanzadilla. Y ahí está, pues, una fotografía muy clara de un desembarco como sería Gold, donde, bueno, entre Gold y Juno, que serían básicamente tropas de la 50 Infantería División, concretamente en esta fotografía. Pero a la izquierda quedarían, pues, tropas canadienses también. Y, bueno, se mezclarían básicamente en esos tramos de conexión. Pero yo creo que es una fotografía bastante fuerte, donde podemos ver, como digo, en el centro, prácticamente en el centro de la fotografía, un poquito para arriba, lo que sería la batería de Montfleurie. Y esos vehículos que intentan, pues, reforzar esa batería y parar la invasión de los aliados para liberar Europa. Vamos con esta nueva fotografía. Para mí es bastante fuerte en el hecho de que es una fotografía muy cercana, donde se ve bastante dramatismo, porque vemos a esos soldados que están en la playa, esos soldados alemanes. Y es porque esta fotografía se trata de un vuelo de reconocimiento sobre, bueno, pues, obstáculos que a disposición de Rommel se pusieron por toda Normandía para evitar este desembarco, el cual, pues, poca gente creía que fuera a ocurrir del mando alemán. Pero Rommel tenía, pues, muchísima, muchísima fe, entre comillas, de que fuera en este sector. Y por ello mandó reforzar muchísimo las playas. Y aquí vemos, pues, esa implantación de los obstáculos y cómo un avión pasa muy rasante por encima de ellos para fotografiar el tipo de obstáculos que estaban colocando para, bueno, pues, la inteligencia. Y así que vemos a un grupo de soldados alemanes retirándose corriendo de este sector porque pasa un avión y pensarán que los iban a ametrallar. Únicamente les hicieron fotografías, pero tiempo después llegaría ese desembarco. Como digo, me parece una fotografía muy dramática por el hecho de que, bueno, estas personas del ejército alemán, porque realmente la nacionalidad está ahí en controversia, debido a que la mayoría de sectores que estaban cubriendo esa costa eran, pues, soldados de otras nacionalidades forzados o voluntarios a estar en la zona de, bueno, de las playas de Normandía. Así que espero que esta fotografía os dé el mismo sentimiento que a mí porque creo que es bastante fuerte. Y esta otra fotografía que te voy a enseñar es bastante espectacular. Podemos ver el sector de Omaha Beach y podemos ver, pues, esa línea denominada HQ, desde donde partían las barcazas de las siguientes oleadas. Podemos ver Omaha Beach al fondo, pero también podemos ver abajo en la fotografía esa cantidad de vehículos y ese trasiego de navíos que hacían falta para desarrollar este desembarco. La verdad es que es bastante impresionante si veis, pues, bueno, esas estelas en el agua de los movimientos de los barcos. Cabe decir que Omaha Beach era el sector donde desembarcaba Estados Unidos y que fue, pues, el sector con más bajas a lo largo del día y de los primeros días de esta nueva campaña. La realidad de esta fotografía es que podemos hacernos una idea. Hay bastante falta, por así decirlo, de material fotográfico y visual del desembarco de Normandía, pero siempre hay vídeos bastante ilustrativos sobre cómo fue el momento. Pero como ya sabemos, la realidad, estar dentro de la primera oleada, tan solo pudo fotografiarlo de primera mano Robert Capa, el mal denominado fotógrafo Robert Capa, que en realidad se llamaba André Friazman. Esta nueva fotografía que os voy a enseñar es de unas horas tras tomar y crear la cabeza de puente en la playa, donde se permitía ya se podía empezar a desembarcar nuevas tropas y materiales en la playa. Pero claro, el oleaje era bastante fuerte, así que la planificación de los ejércitos era, pues, poner esos barcos Liberty en línea de manera en la que el oleaje se rompiera, lo que viene a ser un denominado rompeolas. Bueno, pues estos barcos se hundían a propósito para calmar ese oleaje y permitir que los barcos llegaran con más facilidad. Pues esta fotografía muestra ese momento exacto, en el que las barcazas Liberty han generado ese rompeolas con huecos para que puedan pasar los barcos y barcazas y empiecen a desembarcar esas toneladas y toneladas de material que finalmente harían que las playas de Normandía fueran la cabeza de puente de los ejércitos aliados para comenzar a tomar el control de Europa. Hablemos de esta otra que os voy a enseñar. Se trata de una fotografía aérea del desembarco en Utah por parte de los americanos. Como podemos ver, han llegado bastante cerca de la orilla e incluso han llegado a poder encallar dentro de la orilla, cosa que al principio, en las primeras oleadas, por ejemplo, en Omaha Beach, fue bastante difícil. Tanto que muchísimos soldados tuvieron que pasar incluso dos horas dentro del agua hasta llegar a la orilla y poder colocarse, entre comillas, y dentro de lo posible a salvo hasta que llegasen nuevas oleadas a la playa. En el caso de Utah, no tuvo excesivas bajas, fue bastante tranquilo. Y es porque en base podemos ver en la línea, que ya deja de ser playa, ya deja de ser arena, una cantidad ingente de cráteres generados por los bombardeos de aviones y de navíos. Por lo tanto, esta fotografía de Utah muestra bastante bien la diferencia entre esa seguridad relativa en el desembarco en comparación a otras playas, como podría ser la de sus compañeros estadounidenses en Omaha. Y ahora, en esta nueva fotografía, nos vamos a alejar un poquito de las playas y vamos a adentrarnos dentro de la tierra, vamos a adentrarnos dentro del territorio alemán y podremos ver en esta fotografía el denominado zona de aterrizaje N. Como vemos, hay un montonazo de planeadores, muchos de ellos parece que están partidos, pero la realidad era que estos planeadores que llevaban, bueno, pues entre tropas y a veces vehículos en su interior se podían abrir, se podían desmontar para poder sacar esos vehículos o esa infantería que se había quedado atascada, porque era bastante usual encontrarse los denominados espárragos de Rommel en estas llanuras. Y esto eran, pues, unos troncos que se colocaban en mitad de las plantaciones que hacían llanuras para que, al aterrizar, los planeadores se estrellasen y, bueno, pues muriesen o causasen bajas a raíz, pues, bueno, de esta idea denominada los espárragos de Rommel. Como digo, no sé si lo podéis ver en la imagen, hay algunos sueltos, lo que pasa es que hay que meter mucho zoom y la imagen, evidentemente, pues no tiene la calidad suficiente para poder enseñároslo, pero bueno, en muchos videojuegos, en muchos vídeos, podréis ver estos espárragos de Rommel que no permitían o dificultaban que los planeadores pudieran aterrizar en sitios exactos y para ello tenían que entrar, bueno, pues, los denominados Pathfinders tenían que entrar con su trabajo para marcar y balizar los nuevos lugares de aterrizaje de planeadores lo más cerca posible de las zonas denominadas Drop, en este caso sería Drop N, o sea, zona de aterrizaje N, donde poder lanzar esos planeadores y que no sufrieran por culpa de estos espárragos. Vamos a ver esta fotografía, volvemos un poco a las playas. Previo a los desembarcos se intentó bombardear, pues bueno, las líneas de defensa alemanas para facilitar la llegada de los soldados y la apertura del frente en las playas. La realidad es que los bombarderos no fueron muy efectivos, debido a la niebla que había a primera hora de la mañana y a lo largo de las horas hasta llegar al mediodía, esos bancos de niebla dificultaron muchísimo que los bombarderos pudieran hacer fuego efectivo y destruir las líneas, se quedaron bastante, bueno, pues por así decirlo, lejos de sus objetivos, esas bombas. Pero sin embargo, los navíos sí que fueron más efectivos. En esta fotografía vemos que están bombardeando Pundukok, en Omaha Beach. Esto era un lugar que utilizaban los alemanes para colocar cañones, bueno, pues cañones antinavíos y cañones antiares, pero la realidad es bastante más dura. Podemos ver que en efecto han hecho, bueno, target, han dado en el sitio, pero la realidad es que cuando más tarde desembarcan los Rangers en Pundukok y logran, tras muchísimas bajas, llegar arriba del precipicio de Pundukok, esto, la sorpresa que ellos se llevan es que no hay cañones, los cañones fueron sustituidos por troncos de madera y redes, emulando una batería de cañones que se puso, pues, unos kilómetros más atrás y la realidad es que tuvieron muchísimas bajas por un lugar que realmente, pues, no era cierto. En la memoria tendremos esos Rangers caídos de Pundukok. Seguimos un poquito en la sintonía de los bombardeos. Vemos en esta fotografía, bastante impresionante, por no decirlo cinematográfica, a este A-20 Havok, bombardeando, pues, esas villas interiores donde se iba formando resistencia alemana según iban avanzando las tropas aliadas en el día D. La realidad es que esta fotografía, como digo, pese a que pueda parecer muy cinematográfica, también está llena de tragedias. Los bombardeos americanos no solo eliminaron, bueno, pues, obstáculos alemanes, resistencia alemana o alemanes, sino que también mataron bastantes civiles. Se dice que al terminar la primera semana de la operación Overlord, murieron cerca de 18.000 civiles franceses a manos de estas bombas indiscriminadas de Estados Unidos, pero que en la memoria siempre recordarán y recuerdan en todos aquellos eventos conmemorativos de la liberación de Europa desde Francia, pues, bueno, a estas víctimas civiles ocasionadas por los bombardeos de los aliados. Y esta fotografía nos lleva, como digo, un poquito más al interior. Hablaríamos de, bueno, el denominado Puente Pegasus, que fue, pues, la toma de este puente de Vaunville a manos de los ingleses y que fue bastante fuerte y bastante icónica por muchísimas historias que sería muy difícil resumir en un vídeo así tan cortito y que habla de otras cosas. Por lo tanto, puede ser que más adelante hablemos en un vídeo de historias sobre esta operación del Puente Pegasus y que tiene, pues, muchísimas anécdotas tanto dramáticas como incluso cómicas. Pero la verdad es que esta fotografía lo que muestra es la cercanía de esos planeadores que aterrizan tan cerca de este puente de Vaunville y que sorprende muchísimo a los alemanes, pero que era intrínseca la importancia en la operación Overlock de la toma de este tipo de puentes. Ya hemos hablado de una fotografía aérea del Utah Beach y hemos hablado, bueno, pues, de lo fácil, entre comillas, que fue el desembarco en comparación a Omaha. Pero esto no quiere decir que Utah fuera fácil del todo. Utah también tenía un problema parecido al domaja y era que la playa tenía unos desniveles que a priori favorecían a los aliados y es por ello que muchas veces de la fotografía aérea vemos cómo infantería se acumula en ciertas partes de la orilla y esto es porque habían pequeñas elevaciones que permitían que las tropas estuvieran relativamente seguras del fuego alemán. Como vemos en esta imagen que os estoy enseñando ahora, se trata de esa anomalía, de esas pequeñas elevaciones de la playa que daban más cobertura a los soldados que en otro tipo de sectores y es por ello que se van acumulando en esta zona de la playa y que no es tan fácil ver incluso los cuerpos de soldados que están luchando, intentando sobrevivir o que han perecido en la playa. Y vamos con la última fotografía de este vídeo y volvemos a Omaha Beach. Pero esta vez vamos a un sector diferente, algo que tampoco es muy visto. Y es que había zonas evidentemente de las playas que tenían más y menos playa donde desembarcar. Evidentemente aquellos que tenían que traspasar una larga distancia de playa pues eran bastante más precoces a caer en el desembarco dado que tenían que recorrer esa distancia. Tendríamos que hablar de la cantidad de peso que llevaban más que estaban mojados, etc. Pero en esta fotografía que os estoy enseñando en pantalla es una zona de playa que apenas tenía arena y que el rompeolas estaba prácticamente a unos metros de la zona de desembarco tanto que pues prácticamente a pie de rompeolas podían desembarcar tanto vehículos como infantería. Y esta imagen es muestra de ello, de cómo los soldados desembarcan y enseguida cogen cobertura en las orillas de las playas de Omaha en un sector diferente. Concretamente, esta fotografía corresponde a el desembarco de los regimientos 18 y 115. Además, bueno, pues de algunos vehículos que ya van cogiendo marcha a lo largo de la playa, a lo largo de ese rompeolas que pues bueno, ya van tomando los soldados y van haciéndose ahí fuertes para mantener esa defensa, ese perímetro de defensa y así pues permanecer en defensa hasta que lleguen las siguientes soldadas que refuercen el ataque. Y sin más, este ha sido el vídeo de 12 fotografías. Hay muchísimas más, hay innumerables fotografías más aéreas, pero creo que estas son algunas que tienen bastante interés por puntos históricos diferentes. Hemos cogido un poquito de cada nación, hemos cogido sitios bastante relevantes de cada uno de los sectores y creo que es interesante. Espero que os haya gustado este vídeo y os recuerdo que siempre os podéis suscribir si os gusta. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.